La bienvenida al doctor Emilio Karam, que es analista internacional. Y queremos hablar bien de lo que está pasando en Israel. Queremos empaparnos de este tema, entender el porqué. Porque por ahí vos ves las cosas, lo que está sucediendo. Pero hay pormenores que lo vamos a charlar ahora. Recién estuve antes de entrar al aire, escuchándolo hablar y hablando con él un poquito. Y hay cosas que uno necesita interiorizarse y empaparse. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Buenos días. Un placer, ¿no? Bueno, primero preguntarte el porqué, ¿no? Vos decís, bueno, Hamas, uno de los movimientos terroristas más fuertes, ataca a Israel. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nosotros no sabemos de esta situación? Bueno, ¿qué pasó? Un conflicto de larga data, mucho más largo de lo que uno piensa y cree en la región. Fundamentalmente, bueno, hay un conflicto interno entre, llamemos las milicias o los partidos políticos palestinos, que a su manera reivindican y buscan la independencia de un Estado que no está constituido como tal, que no está reconocido como tal, que fundamentalmente hay gran parte de su porción territorial que está ocupada por el Estado de Israel. Esto no es dicho por mí, es dicho por resoluciones de Naciones Unidas. Estos dos grupos políticos, estas dos facciones que están tanto en Cisjordania como en Gaza, que son los dos territorios, uno más en el límite con, más grande y más en el límite donde se disputa en la capital Jerusalén, que está en el límite con Jordania, y Gaza con una franja de 45 kilómetros cuadrados aproximadamente, que está en el límite entre Egipto y el Estado de Israel, que era el mar. En Gaza, el partido que hace más de 10 años que está gobernando, o que está gobernando, digo, que tiene la mayor representación política de los palestinos de ese lugar, es Hamas. Y Al-Fatah es quien está en Cisjordania. Y Al-Fatah es el partido histórico de Yasser Arafat. Uno más secular, Al-Fatah, más secular, digo, tendiente siempre a tratar de llevar a algún acuerdo como lo que se celebraron el último en Oslo, de Arafat y Simón Pérez, y tratar de celebrar acuerdos para una convivencia y el reconocimiento del Estado de Palestina. Y Hamas, un partido más fundamentalista, más religioso, que está aliado, bueno, lo han anunciado ellos, está aliado con Irán, y también tiene vínculo con Hezbollah, que es un partido islámico que está en el shiita, que está en el sur del Líbano. También un Estado que está en guerra con Israel, y que ha tenido reiterados conflictos en su zona limítrofe, en el sur del Líbano, hubo una invasión de Israel, hubo una guerra civil de 15 años, producto también de enfrentamientos internos, producto de la expulsión de palestinos por parte de Israel, que fueron al sur del Líbano, y bueno, ahí se generaron dos facciones, y que terminó la guerra después de 15 años, y que hoy se puede decir que está en paz el Líbano, con sus diferencias religiosas y diferencias políticas que también influyen en la zona. Digo, esto es una zona, Siria, está en guerra hace muy poquito, donde Israel también, cada tanto hay bombardeos de Siria a Israel, y de Israel a Damasco, el aeropuerto de Siria está inutilizado, producto de los bombardeos israelí, y recordemos que hay una zona que es los montes del Golán, lo alto del Golán, que es una zona que después de la guerra, Siria o la Liga Árabe contra Israel, fueron tomados esos terrenos por parte de Israel, y bueno, Jordania, gran parte de su población es palestina exiliada, digo, de una zona muy caliente, que está, bueno, que hemos tomado noticias ayer de un atentado de Hamas a Israel, reclamando por también lo que es importante decir, ninguna acción justifica la muerte de nadie, ni de una, ni de cincuenta, ni de cien, sea de la religión, del Estado, o de su lineamiento ideológico o religioso que tenga, no justifica nada, digo, y es condenar cualquier ataque terrorista que haya, tanto de Hamas o de cualquier otro grupo, como también condenar el accionar de los Estados, que llevan a cabo, como el Estado de Israel y otros Estados, que muchas veces se han manifestado en programas televisivos, la oposición de Occidente a la guerra de Rusia-Ucrania, y han sido condenados los ataques, tanto de Rusia hacia Ucrania, como de Ucrania hacia el Donbass, que son las provincias que reclama Rusia, que son de origen ruso, que las quiere recuperar, o las está recuperando, siempre ha sido muy claro, pero también hay una avanzada sistemática del Estado de Israel sobre los terrenos palestinos, sobre territorios palestinos, que desde la resolución 181 de la ONU, que estableció la partición de Palestina entre el Estado de Israel y el Estado palestino, y luego de las guerras que han habido, avanzó sistemáticamente el Estado de Israel sobre esos territorios, generando, bueno, lo que ya sabemos, exilio, cárcel, y muchas muertes de población civil palestina. Entonces, digo, tanto una situación del terrorismo que es totalmente repudible y condenable, no solamente en ese lugar, como en cualquier otro lugar, o grupos terroristas que han actuado, o están actuando en otros territorios, también condenar el Estado, el terrorismo de Estado, que es cuando... El Estado actúa de la misma manera que los terroristas. Digo, no combaten, porque entre todo Rusia, Rusia y Ucrania, son dos ejércitos que se enfrentan, que atacan, o pueden haber algún misil que caiga sobre el territorio civil, pero esto se está desarrollando exclusivamente sobre población civil. Claro. Es una milicia terrorista enfrentando un ejército regular y todas las represalias recaen sobre la población civil, como fue el ataque de Amas sobre Israel y como son, bueno, todos los ataques que viene realizando Israel y este último que hasta le ha cortado los suministros de agua, acceso a la energía, y que, bueno, esto es terrible. Claro. Que todos sabemos que Gaza hoy se asimila a una cárcel a cielo abierto. Bien. Porque tiene el mismo régimen de bloqueo económico, si bien tiene que salir el mar, pero está bloqueado por la fuerza naval israelí. Digo, hay una situación muy angustiante que Naciones Unidas y el mundo entero tiene que resolver y facilitar el diálogo y la paz en esa región. A ver, para nosotros los que no estamos empapados tanto en el asunto, nos desayunamos con que este fin de semana que pasó arrancaron este tipo de ataques. Israel me imagino que esperaba este tipo de ataques sacando la crudeza de las muertes, que es lo más triste de todo esto, y de los civiles. ¿Esto le favorece a Israel por las represalias que va a tomar ahora contra quienes lo atacaron? Primero hay que separar Palestina de Hamas y separar Israel del gobierno de Netanyahu. Digo, Israel ha tenido primer ministro o presidentes como Yihad Rabin que fue asesinado por un fanático israelí o Simón Pérez que celebró grandes acuerdos con Arafat que han tenido una política exterior y fundamentalmente de pacificar el conflicto con Palestina como fue Yasser Arafat del lado palestino. Y tenemos el gobierno de Netanyahu que venía en picada producto de un montón de protestas que están haciendo los propios ciudadanos israelíes de origen judío, no, israelíes palestinos porque hay palestinos de ciudadanía israelí que también hay que separar una cosa es la religión y otra cosa es el Estado una cosa es ser israelí y otra cosa es ser de la religión judía. Digo, porque hay palestinos que son ciudadanos israelíes o hay cristianos que son ciudadanos israelíes que no haría pero lo son. Como hay personas que profesan la fe judía que no son israelíes. Bueno, con respecto a Palestina sucede lo mismo. Digo, hay palestinos que viven en Israel, hay palestinos que viven en los territorios ocupados o en los territorios con cierta autonomía o que están plenando su independencia como Gaza y Cisjordania y palestinos que están exiliados. Yo creo que me llama poderosamente la atención y le llama poderosamente la atención a muchos que conocen de seguridad que uno de los sistemas si no es el mejor está entre los cinco mejores del mundo hayan entrado terroristas en parapente en un territorio de 45 kilómetros cuadrados que tiene un desierto a un costado que el desierto es Sinaí que tiene fronteras todas alambradas como la frontera Estados Unidos-México para dar tu idea con Israel y el mar que el mar está custodiado por la flota naval de Israel porque no tiene acceso al mar a la libre navegación por así decirlo los mazaríes entonces entrar con la forma que entraron sin que reaccionen a tiempo y eviten lo que sucede llama poderosamente la atención como también se ha dicho se ha comentado no tengo la certidumbre sobre el hecho pero sí está anunciado periodísticamente que el embajador de Egipto dio aviso de que algo se estaba tramando en Gaza respecto a un posible ataque a autoridades israelíes entonces digo creo que es un error grosero en la seguridad sabiendo que estaba muy caliente la zona producto de que hace te diría dos años en forma continua y permanente hay confrontación hay muertes hay muchas denuncias de la población palestina de muertes civiles producto de francotiradores israelíes en algún momento hubieron cohetes que fueron lanzados hacia israel que muchos nos llegaron por la cúpula de acero que es el sistema de seguridad que tiene israel de alarma de sirenas y de misiles que atacan misiles que entran al espacio israelí y llama la atención también que Netanyahu que está en retirada porque la derecha israelí es una derecha que es fundamentalista en lo que hace a la concepción de la política israelí como exclusivos ocupantes del territorio donde ellos están y de ir hacia los territorios de palestina y que tiene intransigencia con otros países de la periferia con esto se fortalece y lanza un ataque de estas características que obviamente lo que va a buscar es volver a tomar el poder y recuperar la gracia del pueblo que la había perdido claro entonces creo yo que el accionar de Hamas influenciado por otro actor en la zona como puede decir Irán no tuvo una visión acertada respecto a el interés a cuidar de los palestinos más los palestinos civiles que están en la franja de Gaza porque ha desatado esta catástrofe y también Netanyahu en su avanzada sin miramientos hacia sus connacionales y hacia entender que esto no se va a agotar aquí sino que como ha hecho ha demostrado la historia no lo digo yo digo lo ha demostrado la historia por más asesinato que cometa y avanzada que haga sobre el territorio palestino va a haber siempre algún foco de resistencia entonces esto no se resuelve con más muerte sino que se resuelve por la vía de la paz del diálogo y donde los actores que hoy tienen que intervenir están tal vez algunos en una en un accionar muy activo como es el caso de Estados Unidos que ya lleva ha mandado su flota al Mediterráneo y Rusia que está en silencio pero que Rusia es un aliado de Irán y a su vez de otros países que tienen una confrontación producto de la guerra con Ucrania con el otro eje que es ir a Estados Unidos y a OTAN y Israel fundamentalmente en ese lugar estratégico donde también se discuten otras cosas como el acceso al petróleo a recursos que han sido descubiertos en el mar que en el límite entre Líbano y Israel y donde si se logra la independencia de Gaza también tendría acceso a esos recursos petrolíferos que no es solamente una cuestión religiosa sino geopolítica económica estratégica en la geopolítica de la ubicación de estos de estos dos ordenamientos mundiales que están confrontando y que hoy eligen confrontar en Medio Oriente y sigue siendo así en lo que es Ucrania y el Donbass y que esperemos que no se extienda a otros lugares eso te iba a preguntar porque me nombraste muchos actores que no tienen mucho que ver con la zona pero si tienen intereses esto puede desatar algo mucho más grande esperemos que no pero como se muestra en el escenario digo Israel con un primer ministro como el que tiene no se que le puede estar pasando por la cabeza si decide atacar Irán o si Irán decide atacar Israel y como juegan los actores ojalá no suceda pero digo son actores muy fuertes y que están aliados porque si intervenir Estados Unidos ya puede intervenir otros países más como Rusia exactamente y puede suceder algo y hay que ver que pasa en Ucrania y hay que ver que pasa con los países de Medio Oriente que pasa con Líbano que pasa con Jordania que pasa con con Irak que pasa con con Egipto que si bien ha sido uno los en su momento uno de los mayor enemigos que ha tenido Israel hoy tiene una postura de conciliación igual que Arabia Saudí Arabia Saudí esto también ha afectado un acuerdo que iba que se estaba por celebrar en estos próximos días entre Arabia Saudí e Israel esto ha generado porque Arabia Saudí tiene que tiene la conducción por así decirlo es el país más referente del sunismo que es el que representa el 80% del mundo islámico pero no todos los árabes son islámicos hay árabes cristianos también la mayoría están en Líbano y también en Siria y Irán es como el país que sostiene o defiende el shismo que el otro 20% que está distribuido en diferentes lugares entre el sur y el Líbano es una milicia yita entonces hay una tensión también entre en el Golfo Pérsico entre Irán y Arabia Saudita que había sido resuelta hace poco en un abrazo fraté en un acuerdo económico y de restablecer las relaciones diplomáticas que no sé cómo se verán afectadas ¿qué ves para el futuro inmediato? porque no veo yo un acuerdo de paz como comentabas recién cuando están interviniendo tantos actores y cuando seguimos viendo hasta imágenes en vivo permanente más bombardeos y demás ¿qué ves para el futuro inmediato? Fundamentalmente yo creo que acá hay dos actores que son quienes tienen que llamar a la paz a sentar a los actores al diálogo que es Putin por Rusia y Biden por Estados Unidos yo creo que son los dos que pueden parar esta escalada de violencia y entre y con el resto de los actores frenar esto que está sucediendo porque tiende a ser peor y tiende a generar un impacto el que ya ha generado en el ánimo de la población mundial a generar un impacto de otra índole en el resto del mundo te agradezco Emilio por estar con nosotros y te voy a seguir invitando esto